Tenemos el Umbara Operative Art Trooper, como le llamaran para efectos de la Vintage Collection, o Umbara Operative Art Trooper también para la Black Series. Vamos a abrirla, vamos a ver qué tal está y vamos a ver cuál de las dos creo que vale más la pena. También lo personal, creo que la de la Black Series se va a ver bastante chida. Vámonos con ella. Y bueno, pues la caja es basada en Gaming Grades, es este cintillo azul. Vemos el arte aquí. Esta figura apareciera en Battlefront 2. No soy un gran fan del Battlefront, me mareo mucho, pero asumo que debe de ser padre tenerla. Ahí tenemos un Bar Operative Art Trooper. Se ve por ahí el número de parte, F55-58. Gaming Grades, podemos ver en la parte de atrás el arte, pues está lindo. Aquí nos dan, como siempre, un poco del bio de este personaje. Es la número 9 para Gaming Grades, ya en estas cajas. Yo les llamo las cajas de colores de 2020. No sé si hay un nombre específico, fíjense. Pero pues supongo que sí lo habrá. Y bueno, tenemos aquí el código de barras. Ya saben, como siempre, si a alguien le interesa, pues yo siempre se los pongo por aquí. Voy a echarle un ojo y vamos a ver de qué está hecho este trooper. Y así es como se ve. Aparentemente trae dos blasters y creo que es todo lo que trae de accesorios. Trae como una mochila aquí de accesorios. Vamos a sacar este personaje para verlo un poco más de cerca. Me gusta que la figura está pesada, ¿eh? Está pesada la figura. Me gusta bastante eso porque siempre, pues le da como una profundidad. Le da diferencia, aunque no deja de ser. Es más, este es como un repack de Rex. ¿Se acuerdan que por ahí hay una versión que acaba de salir de Rex? Que es esta versión que trae el faldón. Pues sí, me parece que se ve. Y ven, incluso vean, esto es, pues es Rex, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Oye, primera pregunta. ¿Se le quita el casco? No, no se le quita el casco. No trae abajo nada. Lamentablemente no van a ver ahí a temor a Morrison. No está ahí. No tiene aquí casco que se le quita. El sensor scope se mueve. Entonces, miren, pueden verlo. Cosa curiosa. ¿Por qué a la Vintage Collection le pondrías un casco removible y a la versión de la Black Series de 6 pulgadas? No, digo, en teoría es más fácil hacer estas figuras por el tamaño. No necesitas tanto grado de detalle. No lo sé. A veces Hasbro me sorprende. La figura está bonita. Digo, todo es un repack. Estas mochilas me parece. Me parece. A lo mejor me equivoco que ya se la vi por ahí a, no sé, a un Sandtrooper. Y bueno, vamos a echarle un ojo. Luego tenemos el sensor scope que se mueve. El detalle de la pintura creo que es lo más relevante de esta figura. Tiene un buen detalle de la pintura. Se ve bastante padre el amarillo. Es como diferente a lo que normalmente hemos visto. Y se ve bien. Se ve pesada. Me parece que se ve fuerte. Y se ve bien, ¿no? Es, ya se los dije, es un repack del repack del repack. Que la verdad hace tiempo que no veo algo que me sorprenda. Ahí está la mochila. Trae muy buen detalle. Me recuerda a las mochilas de los G.I. Joe también. Cuando traían la mochila, no es como removible, aparentemente. Y bueno, vamos a ver. Trae articulación en toda la cabeza. Es con una, con, con ball, rolling ball. Tenemos articulación en los brazos. Articulación en los codos. Y en las muñecas. Y en las muñecas. Y por acá tenemos en el torso. En la cintura no traemos. No hay articulación de cintura aquí. Traemos la articulación de pierna primero. No hay muslo como, sí, muslo, miren. Luego tenemos la rodilla. Y luego tenemos los pies. Digo, el detalle de pintura, vean el detalle de pintura de las piernas. No sé, hay algo, hay algo ahí que no me está fascinando de este detalle de pintura. O sea, como que algo no jaló. Miren qué interesante. Ah, es el, es el mismo muslo de arriba o es, o es otra articulación rara. No, es el mismo muslo. Digo, está bien la figura. No, 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 no está mal. Pero creo que pudimos haber hecho algo un poquito más. No sé, ¿no? Algo mejor, algo que tuviera más, más magia, ¿no? Algo así coqueto. Vamos a ponerlo como haciendo algo. El problema es que el faldón le estorba como para tener alguna posición ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos los blasters. Ahí están los dos. Muy al estilo. Es más, creo que son los mismos que tres rex, hombre. Ya no me digan porque me voy a sentir enojado y molesto. Vamos a ponérselos. Ojalá que al menos los agarre bien. Ojalá que al menos el grip sea, sea decente. Porque luego están, hasta el grip está mal hecho. Pero sí, parece que trae buen grip ahí. O sea, literal, es un rex. Digo, discúlpenme, señores. Por ahí alguien me dijo, y con mucha razón, pues que no todos pueden comprar todas las figuras y que los repacks les ayudan a tener solo las que les gustan. Lo cual me pareció una, pues una muy buena opinión, ¿no? Vamos a ver. Ahí está en una pose medio coquetona, ¿no? Interesante. No tiene nada de stand. Ahí está. Ahí está. Pues está interesante. Ahora, es curioso, ¿no? Pareciera, fíjense. La figura de la Vintage Collection trae más accesorios. Y digo, se ve, pues la calidad se ve igual. Pero tenemos un casco removible. Eso creo que, eso creo que vale toda la pena, ¿no? El casco removible creo que nos hace el... Nos hace la jugada. Vamos a verla ya por dentro, a ver cómo está la figura. Tenemos aquí la figura de la Vintage Collection, de este mismo Umbara Trooper, que definitivamente trae más accesorios. Traemos muchas, traemos cuatro armas. Que eso, pues normalmente, pues hace toda la diferencia, ¿no? Verlos con mucho equipamiento siempre es bastante padre. A mí me gusta mucho ver los equipamientos. Me recuerda tanto cuando jugaba con G.I. Joe's que el equipamiento era importante. Y bueno, vamos a ver. En este caso tenemos la cara de Temora Morrison. Si se parece o no, bueno, pues no lo sé. ¿Saben qué me recuerda? ¿A quién más? No sé a qué otro personaje me recuerda. Me recuerda como alguien más esta expresión que tienes como rara, ¿no? Pero bueno, pues tenemos la cara de Temora Morrison ahí. Y creo que no se ve mal. Esto me siento como que estorba. Vean, es una Stormtrooper, nada más lo... Igual, ¿no? Es un ripack. Le pusieron este peto. Esto está como raro porque como que le queda grande. Pareciera que le queda un poco grande el traje. Y esa parte, pues no, no me encanta. Pero bueno, la figura, pues se ve bien. El detalle, fíjense, curiosamente, pues el detalle es similar. O sea, no crean que varía. Vean el detalle de los pies, de las piernas. Es muy, muy similar. No varía tanto. Y el personaje, bueno, pues está, está bueno. Tiene esta mochila por detrás. Además, obviamente, no tiene ningún detalle de pintura. Es esta pieza como... Les digo que parece más. Hasta creo que se la podríamos quitar. Y creo que se vería más chido. Tiene aquí esta versión. Está como mal acabado, vean. Me parece que no hay ni acabado. O sea, parece como... Si ustedes ven esto, nada más parece el acabado de la fábrica. Así ni lo pintaron, nada. No hay acabado. Así como salió hasta rebabas, creo que por ahí trae. Vean este acabado. O sea, se ve muy chafa, la verdad. Discúlpame, Hasbro. Ahora sí está. Ups. ¿Qué le pasó? ¡Ah, no! Lo dejo yo. He muerto. Ok, lo siento. Perdí la cabeza de tu amor a Morrison. Aquí la tenemos. Ah, Hasbro vio mis videos y dijo, no, hazle algo que el cuate no rompa. Pero vean, esto está muy interesante porque el acabado es muy feo. Vean este acabado. Vean, aquí hay una rebaba. Una rebaba. Increíble. No, no es un pelo. Ustedes creen que es un pelo, pero no, es una rebaba. La trae ahí pegada. Vean. Es una rebaba. No lo puedo creer, Hasbro. Con rebabas, neta. Neta, neta, Hasbro. Vean, ahí se alcanza a ver, ¿no? Ahí está. Trae un pedazo de plástico ahí que le sale como si fuera un hilo. Miren. Ni se lo voy a quitar, se lo voy a dejar. Ahí está la rebaba. Uf, terrible, ¿eh? Qué feo está esta figura. Pero bueno. Ahí está. Al menos no lo rompí. Oh, no le puse su peto, maldita sea. Ahí está. Ya. Ahora que. Ahí estamos. Y bueno, vamos terminando de verla. Tenemos este faldón igual que trae aquí equipamiento. Trae bolsitas. Trae los holsters para las armas. Tenemos el casco. El casco se ve bien. Pues son estos mismos detalles de pintura. Pero en general creo que los acabados están horribles, ¿eh? Vamos a ver si el casco entra bien. Sí, el casco entra bien. Entra bien. El sense horoscope se mueve. Y se ve bastante bien. A ver, vamos rápido con las articulaciones. Tenemos, ya vieron el roll ball. Tenemos brazos como siempre. Tenemos codo. La mano. Tenemos aquí el torso. No hay cintura. La pierna. En este caso, también con muslo. Miren. Rodilla. Y los pies. Es lo que hay. Y bueno, los accesorios que tenemos. Esto que lo hemos visto tantas veces. El blaster que lo hemos visto tantas veces ya. Miren, esto es lo único medio coquetón. Aquí te para que lo puedes. Ahí está. Casco. Tenemos estos. Holster para sus. Pero también es un Rex, ¿no? Están de acuerdo. Es tal cual un Rex. Entonces, tampoco crean que tiene así mucha, mucha, muchísima magia. Tenemos este rifle que lo he visto. Años tienen haciendo el mismo, este rifle. Digo, y me van a decir así, ya saben. No, no. Bueno, pues es que es el arma que usan. Sí, señores. Pero métanle cariño, Hasbro. No queremos seguir viendo las mismas cosas. Métanle magia, cariño. Ups. Creo que se puede hacer cosas todavía mucho mejores. Creo que Hasbro tiene mucho para dar Hasbro, pero se están, siento que se están atragantando o están atragantando a los coleccionistas con este tipo de cosas. Porque creo que lo podrían hacer un poco mejor. Gracias. Gracias.